Hoy te voy a explicar las maravillas de este increíble producto llamado Royal Press. Consta de dos particiones, la de arriba hace de tapa de la de abajo y te duele. Esta de abajo incorpora además una rejilla que puedes usar en cualquiera de las dos alturas. Esta base es un litro y medio de capacidad. ¿Para qué sirve la rejilla? Pues para si tienes algún alimento que gotee, pues que no quede en contacto el agua o lo que gotee con el alimento. Y en la parte de arriba tenemos una tapa fantástica que nosotros llamamos condens control. La pieza condens control consigue que con la membrana que está aquí se controle la atmósfera que se genere dentro del producto. Tú tendrás aquí dentro un alimento que necesitas tener oxígeno. Con el condens control controlas que el oxígeno que entres sea el que necesite. También de esta manera evitas los transferencias de olores de la nevera adentro de la comida fresca o de lo que tengas aquí dentro a tu nevera. ¿Para qué puedes utilizar nuestro Royal Press? Pues para un montón de cosas. Mucha gente lo utiliza inicialmente como producto para los embutidos. La verdad es que para eso es completamente ideal. Porque aquí puedes guardar jamón serrano, puedes guardar cualquier tipo de chorizo, salami. Y imagínate que vas a guardar queso. Pues el queso necesita tener una ideación para que no se ponga mozo. Pues lo pones siempre con la tapa del condens control. Y si por ejemplo tienes jamón y jord, que siempre gotea un poquito, pues siempre utilizar la rejilla para que esa agüita vaya al fondo. También puedes utilizar nuestro producto para conservar cualquier tipo de alimento en crudo. Imagínate que compras unas gambas y las quieres conservar en perfecto estado. Puedes tener aquí el juguito que vaya soltando las gambas para caer debajo y se van a conservar perfectamente dentro de tu nevera. Puedes guardar un trozo de pollo cru que no cocinaste aquí. Un bistec que has comprado de un lagún, que quieres guardar unos tacos de carne. Cualquier cosa fresca, incluida también, pues alguna verdura que, yo que sé, se te han quedado unos trocitos de manzana. Pues los puedes guardar aquí, unas cerezas, unas fresas, lo que quieras. Está pensado para conservar cualquier alimento fresco en tu nevera el máximo tiempo posible. Como puedes ver, lo puedes utilizar de las cualquiera de las dos maneras y es muy, muy práctico. Te lo recomiendo muchísimo. Gracias.